hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de sisa chess actualmente se está jugando el speed chess championship quizá el torneo más entretenido que se hace por internet organizado por la plataforma chess.com primero que nada en este torneo participan algunos de los mejores jugadores del mundo tenemos a magnus carlsen y caro nakamura que creo que es el que más ha ganado ese torneo wesley so ian neponyamchi maxim bachir lagraff nodir beck abdusatorov entre otros y además los protagonistas del duelo que verán a continuación les hablo del joven gran maestro de la india arjun erigaisi quien tuvo que enfrentarse contra el ya consagrado gran maestro norteamericano fabiano caruana ahora lo entretenido de este torneo es que se hace en varios ritmos de tiempo la primera secuencia de partidas se hace a un ritmo de cinco minutos más dos segundos de incremento luego la segunda tanda es de tres minutos más dos segundos de incremento y finalmente las partidas bala de un minuto más un segundo de incremento a continuación van a ver una partida en donde nos daremos cuenta que a veces a los super gran maestro super top también se les olvida la teoría o pueden confundirse de jugadas sobre todo en estos ritmos a modalidad muy rápido con las piezas blancas en este enfrentamiento el gran maestro indio arjun erigaisi iniciaba con la jugada e4 mientras que con las negras el super gran maestro fabiano caruana respondía con e5 les comento que esta es la segunda partida apenas del match la partida es a ritmo de 5 más 2 así que apenas el duelo estaba comenzando caballo f3 caballo c6 alfil c4 una apertura italiana caballo f6 defensa de los dos caballos y caballo g5 el archiconocido ataque fegatelo también conocido como el ataque del hígado frito en los últimos meses se ha hecho muy popular y de hecho hasta se ha jugado en partidas a ritmo clásico debido a que aunque la teoría es muy conocida igual las posiciones que se derivan de allí son bastante complicadas y no está del todo claro quién está mejor aquí caruana juega de 5 que es lo teórico e por de 5 caballo a 5 al fil b5 y c6 como le digo todo esto es teórico por cierto si quieren saber más sobre este ataque acá en el canal tengo un vídeo que les estaré dejando por acá en la lista de reproducción aperturas así que vayan a verlo porque está bastante interesante bien aquí erigais y juega de por c6 la jugada correcta de por c6 y ahora dama f3 aunque esta jugada no se hace tanto en las partidas a ritmo más lento también es completamente teórica aquí las más conocidas son al fil e2 tras lo cual pues las negras juegan h6 caballo f3 y e4 con cierta compensación por el material entregado o también juegan a veces al fil d3 y tras caballo de 5 caballo f3 y al fil d6 igual las negras tienen compensación en espacio y en desarrollo pero bueno dama f3 también una jugada posible y ahora caruana hace lo correcto que es c por b5 entregando la calidad pero obteniendo una buena compensación dama por a8 de erigais y dama c7 y dama f3 obviamente aquí las blancas deben escapar porque se amenazaban jugadas como caballo c6 encerrándola y haciéndola pasar un mal rato así que de una vez la blanca se retiran y ahora caballo c6 la amenaza es caballo d4 muy fuerte atacando la dama y el doblete en c2 por lo que erigais y tiene que jugar c3 para evitarlo o al menos eso parece al fil g4 de fabiano caruana fíjense la buena iniciativa que tienen aquí las negras dama g3 y caballo d4 aquí se ve que las negras tienen compensación sobrada por esa calidad a la blanca le falta mucho desarrollo pero sin embargo la máquina dice que esto es igualdad porque bueno calidad es calidad aquí erigais y juega caballo a3 fíjense que por supuesto si las blancas capturan el caballo viene dama por alfil jaque mate así que hay que buscar el desarrollo y ahora aquí fabiano caruana increíblemente quizá confunde el orden de las jugadas como les dije esta partida es a 5 más 2 así que tampoco es que sea tan rápida pero igual juega alfil por a3 una jugada que es totalmente perdedora lo correcto aquí es primero jugar caballo e2 atacando la dama tras dama e3 ahora sí alfil por a3 el tema es que tras peón por alfil viene caballo de 5 por ejemplo dama e4 y caballo de f4 y la posición aquí es sumamente compleja las blancas tienen calidad de más pero no se pueden enrocar el alfil no ha salido mientras que las negras pues tienen sus piezas muy activas ojo tampoco pueden enrocar todavía por el tema en h7 así que por eso la posición es tan complicada pero tras alfil por a3 erigais y juega c por d4 y ahora tras alfil d6 la blanca juega en caballo e4 y caruana decide abandonar en tan sólo 15 movimientos ya que se da cuenta de que está perdido ha confundido el orden de las jugadas teóricas piense que aquí el tema es que se está amenazando caballo por caballo jaque y dama por alfil y esto sería torre de más para las blancas ya con torre de más realmente no hay nada que hacer además piense que si por ejemplo las negras juegan algo como caballo por caballo para intentar evitar tiene dama por alfil y también la idea es que el caballo ahora no tiene casillas fíjense que no hay casillas a dónde escapar por ejemplo tras f5 intentando defenderlo viene dama por f5 se vuelve a amenazar el caballo caballo f6 d por e5 alfil por a5 y d4 y aquí si es verdad que la blanca van a imponer la iniciativa perdón la calidad de ventaja van a jugar en cualquier momento en roque alfil g5 y ya las negras están demasiado débiles además después de caballo e4 por ejemplo si alfil e6 quitando el alfil igual viene caballo por alfil jaque dama por y d por e5 tenemos aquí los famosos calzoncillos y las negras van a perder demasiado material bien amigos que les ha parecido esta partida tan sólo 15 movimientos y un super top como fabiano caruana tuvo que rendirse porque quedó totalmente perdido les comento que este duelo estuvo demasiado interesante erigais y ganó las partidas a ritmo 52 luego caruana ganó las partidas a tres más dos y finalmente iban empatados en el uno en la bala uno más uno pero al final caruana sacó la casta y ganó las últimas dos partidas decisivas así que estuvo muy muy bueno este duelo si les gustó esta partida como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al vídeo suscribiéndose el canal y activando la campanita para que no se pierdan todos estos vídeos súper interesantes además les recuerdo que hay una sección que se llama aperturas en mi canal pueden ir a echarle un ojo donde hay bastantes aperturas interesantes por lo menos las líneas principales un gran saludo para todos se me cuidan nos vemos en un próximo vídeo